Eh, material desconocido, o sea, yo me he ido aquí, ¿tú? ¡Hostias! Muy buenas amigos, bienvenidos otro día más a mi canal, bienvenidos a todos y a todas, espero que estéis todos muy bien Y bienvenidos a otro nuevo juego de terror corto, esta vez sobre la luna, ¿no? Vamos a ir a la luna y vamos a investigar a ver qué encontramos, se llama el lado sur de la luna La descripción del juego pues dice lo siguiente Dice, en el año 2023, ISRO lanzó una misión para aterrizar y estudiar el polo sur de la luna El objetivo de esta misión era escanear zonas del suelo lunar para comprender la composición química Poco después se perdió la conexión con el rover, ¿qué pudo haber causado esto? Yo diría más bien que es el lado oscuro de la luna, ¿no? Vamos a darle, a ver qué nos encontramos Vale, esto es lo mismo que os he comentado yo, que os he estado diciendo, lo que dice es la descripción del juego Vale, dice, en el año 2023 la Organización de Investigación Espacial de la India pues llevó a cabo pues esta investigación, ¿vale? Para encontrar cosas pues en el polo, bueno, en el lado sur de la luna, ¿vale? Es básicamente lo que os he contado Vale, ahí tenemos al rover Tenemos que investigar Vale, dice, escanear Prepárate Como que falla el scan Sencillito Aluminio detectado Ok, vamos a ir más atrás R de certear rover Ah, vale, eso por si se nos vuelca, ¿no? Que tiene muy mala pinta esto, ¿eh? Se ve que es bastante inestable el rover Así que habrá que tener mucho cuidado Vale, ya hemos encontrado aluminio, ¿eh? En la luna Uy, 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 cuidado Hay que ir tranquilo, ¿eh? El rover, ¿sabes a quién se parece? Se parece a Bob Esponja Vale, sencillito Vale, hemos detectado calcio Ok 2 de 5, ¿vale? Son 5 Perfecto O sea, mira el que está de 200 y pico metros, ¿no? Que está más cerquita Ah, luego hay otro que hace de 100 y pico ¿En qué suena está este? Está aquí, ¿no? Prepárate Ese era un poco más complicado Hierro Ese era hierro No quedan dos Madre mía Nuestro Bob Esponja, ¿eh? Yo lo voy a bautizar como Bob Esponja El rover Bob Esponja Ahora, por favor He fallado Vale No hay problema Se hace de nuevo Perfecto Manganesio Detectado Procede, pues, a la localización final Eso no tiene pinta de ser un mineral Esto tiene más pinta de ser como una criatura Le pinta de ser criatura No parece que corre No, no, no te acerques tanto No tiene pinta esto de criatura Ah, por cierto El juego dice que contiene solo un final ¿Eh? He pasado ¿Es que me ha alejado mucho? Vale Es que tengo miedo ¿Sabéis? Tengo miedo Madre mía Complicado, ¿eh? Material desconocido O sea Tengo miedo aquí ¿Qué es eso? Dios Esto no corre Estoy jodido Me casa Me casa Me casa Seguro Dios 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 No No veo No puedo mover Se ha bugueado También tiene que repetir de nuevo No se lo que pase A ver si ahora Pues no se buguea La criatura El rober corre poco Vale Ahí la tenemos Da mucho miedo Es como un pulpo gigante Lo queremos a ver que pasa Me podré escapar O me matará De momento Nos estamos escapando Ojo De momento Nos estamos escapando No Yo creo que me caso Me caso ¿Puede que se buguea esto? Por la puta Conexión Lodge Ah vale Al intentar ponerme derecho Me voy a casa A ver voy a traducir Si es que me da tiempo Lo voy a traducir con esto mejor Con el móvil Traduce please Pues está muy chulo eh gente El texto pues dice Cuando los investigadores recibieron estas imágenes Así como el material de la entidad Lo que encontraron fue un descubrimiento impactante Según los datos la entidad debió permanecer pues dormida ¿No? Durante los últimos ocho millones de años Estaba destinado a despertarse en cualquier momento Nuestra intromisión fue la clave para que la entidad pues despertase La loca e interminable curiosidad de la humanidad Ha abierto las puertas a los horrores desconocidos O sea por culpa nuestra hemos despertado esa entidad Y ahora pues nos puede producir problemas pues en nuestro planeta tierra La verdad que ha estado chulo el juego Ha sido cortito Pero intenso ¿No? Nos vemos en el próximo vídeo con más y mejor Chao